En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-70... En tiempo y forma, trabajarán las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales en el análisis de la solicitud de licencia al cargo presentada por el Gobernador Constitucional Fausto Vallejo Figueroa, aseguró el presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado, Olivia López Mujica. Explicó que la reunión de Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales no fue convocada al término de la sesión extraordinaria del Congreso del Estado debido a que varios de sus integrantes debían atender compromisos encaminados a llegarse a información que les permitiría fundamentar sus aportaciones al dictamen que deberían elaborar en las próximas horas. López Mujica consideró que si bien es mucha la expectativa sobre el procedimiento legislativo relativo a la solicitud de licencia presentada por Fausto Vallejo Figueroa, es necesario que los diputados cuenten con la información y elementos necesarios para que el dictamen que elaboren las comisiones estén debidamente fundamentado y posteriormente presentado al Pleno del Congreso. Con información de redacción, informa Cuasar TV.